Muy buena gente, te habla Supreme Club con otro video más con respecto al caso de K1 con Febi y este parece ser el desenlace, pero antes que nada no olvides darle like, suscribir y a la campanita para que te avise cada vez que subo un nuevo video, ahora si comencemos como bien sabemos esto se divide al final en tres partes el primer acto que es cuando K1 lanza los comentarios xenófobos racistas contra Febi el segundo que es que Biscoe lanza su declaración en el que indica de que no avala el comportamiento que ha hecho K1 y estarían aplicándole una sanción y este es el tercero, que es que al parecer Febi ya hizo sus declaraciones con respecto al caso así que vamos a verlo un poco más a detalle para esta ocasión Febi en su Twitter oficial le indicó K1 me ha dado una disculpa sincera en mi DM y yo la acepté personalmente yo no siento que me haya ofendido, yo sé que es muy normal ser tóxico en Dota y que en las ranques sus compañeros a veces no saben lo ofensiva que pueden llegar a ser las palabras y eso que eso ha pasado muchos años antes yo deseo tomar el chance para decirles que por favor sean mejores en Dota son tu compañero y no necesites crear más de 5 enemigos aparte de los que hay en el otro equipo yo estoy jugando menos Dota, más Valo, solo por la gente las personas en Dota hablan tanto que la verdad me dan ganas de golpearles y con esto se termina dando el desenlace de la historia como bien sabemos Febi ha estado en stream a full también estas han sido sus declaraciones con respecto al caso en lo que considera que al final ha hecho las pases con K1 todo en buena onda y se pone en sus zapatos al saber de que lo ha hecho de manera impulsiva quizás por ser rankets, porque es tryhard, entre todo eso como cualquier persona que juega Dota en realidad dice fuerza ahora, hasta ahí termina bien pero no hay que ver el otro lado de la moneda en la que no queremos negar de que aún sigue K1 bajo falta a pesar de eso, Viscos ha aplicado aún así una sanción que aún no sabemos muy bien cuál es el detalle pero al menos sabemos que lo van a estar aplicando y aparte de eso aún no sabemos si Valve igual no está del todo en el agrado de ese comportamiento aún faltaría si es que llegue a anunciar Valve alguna cosa respecto al caso, algún detalle o declaración de ser así, bueno, ya sabemos que K1 ahorita está con ciertas limitaciones por parte de Viscos no sabemos si está por parte de una organización más alta que el organizador de eventos de Dota 2 pero bueno, eso es todo hasta el momento y un último detalle más de por qué quizás el caso de K1 con Febi es distinto a lo que pasó anteriormente con Cucu o con Skem lo que pasa es que lo de Febi al final fue algo, como les digo por un momento tóxico, pero solo fue algo ocasional en el momento por otra parte, lo de Cucu y Skem sí al parecer fue una muestra de malicia una muestra de maldad, o sea, de verdad lo hizo de una manera denigrante no como quizás, como vimos que quizás Mandy dijo es racista, pero no lo hizo de una forma racista, ¿me entiendes? entonces, una cosa es hacerlo con cólera como lo ha hecho Cucu con 3 Skem y otra cosa es como lo ha hecho quizás por el momento K1 igual, al final cada persona decide cómo es como quiere interpretarse y si lo disculpa o no, dependiendo de cómo lo tome así que dime, ¿tú qué opinas acerca del caso y cómo termina? ¿sientes que está bien que hagan las paces Febi con K1 y todo quede así? ¿piensas que Valve igual va a dar alguna declaración o limitación a K1? ¿o cuál crees que sea la sanción que aplicará Viscos al final con K1 a pesar de que Febi ya haya dicho que todo normal? te estaré leyendo si el video te gustó no olvides darle like, suscribir y a la campanita de notificaciones para que te avise cada vez que subo un nuevo video igualmente no olvides seguirme en todas mis redes para más contenido de total noticias y mucha más variedad yo soy Supreme Clockwear y conmigo será hasta otro video Chau 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 Gracias por ver el video.